Bueno, realmente nos da mucha alegría de ver, ¿no?, como en Fitur, ¿no?, muchas personas profesionales, cada uno de un sector, pues, así, aquí está José Luis mostrando que realmente en la fiesta que tuviste y que saliste también ahí, en la... Claro, vamos, aquí en la fiesta que tuvimos con nuestro amigo José Luis, en la cual inauguramos nuestra bodega, donde le dedicamos la primera barrica, vamos, evidentemente, es decir, del mejor vino, del mejor vino del mundo, con mucho cariño para él, ¿no? Pero es que tiene mucho que usar también el aceite, ¿no?, que tenéis... Claro, vamos a decir, tenemos un aceite que es una maravilla, tenemos un aceite de oliva virgen extra, es decir, que es una auténtica gloria, ¿no?, para, 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 y sobre todo, para las mujeres tan guapas y especialmente para ti, que te vamos a preparar el mejor del mundo, ¿no?, adentro de una cosa, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo ves la Feria Internacional de Turismo 2016? ¿Cómo estás viendo? Bueno, no ha dado mucho tiempo a mirar cosas porque casi todos acabamos de llegar, pero, bueno, lo que has visto así, a grosso modo, ¿qué te está pareciendo? Pues, la verdad, es decir, es que llevamos poco tiempo por aquí, pero sí, a grosso modo, y aparte de venir, pues, la verdad que se ve una expectación bastante, bastante buena, y yo ya que estuve ayer aquí en Madrid viendo, viendo los hoteles y cómo está la ciudad, hay una expectativa bastante, bastante buena, y mira que yo no soy profesional, yo soy un, yo soy, yo soy, yo soy un, un invitado para, es decir, un invitado semi-profesional, ¿no?, para verlo, pero, pero la verdad que una expectativa muy buena, ¿eh?, adentro de una cosa. ¿Cómo ves el sector de exportaciones, no?, en lo que son los productos como el vino, el aceite, ¿tiene mucha salida en países? La verdad que tanto el vino como el aceite, los dos van, van de la mano y tiene una salida muy buena, además, el aceite de oliva, especialmente, que es a lo que yo más me dedico, donde quiera que vas, es un producto gourmet y un producto con muchísima demanda, ¿no?, y aparte, subiendo muchísimo, muchísimo la demanda en países como China, es decir, ahora también en todo África, ahora estamos mandando también mucho a Sudáfrica bastante también, donde, donde se está empezando a conocer el aceite español, y la verdad es decir, oye, que estamos abriendo unos mercados muy buenos, ¿eh? Me parece a José Luis tener tu nombre en Nueva Rica aquí. Ah, muy bonito, sí, muy bonito. Eso es muy emocionante. Bueno, en esta edición de la tribuna sale también un reportaje, ¿no?, Es decir, un artículo, es decir, un artículo precioso, bien hecho, y sobre todo con la profesionalidad y con la mano que tiene don José Luis Yagüe, vamos a decir, que eso es indiscutible, ¿no?, como siento una cosa, ¿no? La Hacienda de Isabel, ¿no?, empieza a envasar utilizando los más modernos métodos como complemento de otras empresas del grupo, ¿no?, Ángel, está ahí sin lo tanto, ¿no? Estamos, estamos poniendo, poniendo todo, es decir, toda la carne en el asador, tanto a nivel profesional, como a nivel técnico, como a nivel gourmet, para sacar, evidentemente, los mejores productos para nuestros clientes, ¿no?, vamos a decir toda una cosa, ¿no? Sí, Álvaro, un gran profesional. Enhorabuena por vuestro producto y, bueno, por este reportaje también. Bueno, vamos a inaugurar el stand de Marbella y ahí vamos. Ahí está aquí tu amiga de... Mira, mira, mira qué bonito. A ver, vamos a hacer un plano aquí en nuestra cámara para que haga un plano aquí en la cascada, realmente en la cascada de Marruecos. Es un sitio delicioso para residir ahí. Es un riad que está súper cuidado por Pilar y unas vistas de tanje impresionantes para desayunar a gusto. Muy bien. Muy bien. Y luego tenemos aquí el nuevo director del Instituto Cervantes, que... Ahí está, míralo, qué bien, ¿eh? Muy amigo de don José Luis, es decir, muy amigo de don José Luis, el cual don Enrique Beamud, el nuevo director del Instituto Cervantes, nos estuvo enseñando todo lo que está haciendo por nuestra lengua en Tánger y en Tetuán. La verdad que chapó por él porque está haciendo un gran trabajo, ¿no? Vamos a decir una cosa.